... Este jueves se ha realizado la segunda de las jornadas técnicas... ...de la cuarta edición del Salón Internacional de Arte y Turismo... ...de la UNESCO en Melilla. Su director anunciaba, aprovechando la presencia del presidente... ...de la Ciudad Autónoma, que París se ha interesado... ...por este modelo de salón cultural. Aquí tan humildes, tan chiquitines, que somos en Melilla... ...pues tenemos que avivar la autoestima... ...tenemos que conseguir que cada uno de vosotros... ...cada uno de los ciudadanos de esta ciudad... ...participen con su grano de arena. El director de Salón dijo que harán talleres de emprendimiento... ...y prometió que seguirán apostando por esta modalidad de eventos. Yo sé que tanto el presidente como el consejero de Economía... ...señor Mohamed Mohand... ...que ha sido súper amable conmigo siempre... ...nos acompañó en Marbella en la presentación del salón... ...porque se ha presentado el salón en Marbella... ...se ha presentado en Madrid, en Granada, en Nueva York... ...en Florencia, en Milán. El presidente agradeció el esfuerzo que se está realizando... ...desde la organización del salón y la UNESCO en Melilla. Se producen una serie de concurrencias... ...esto es importante por el turismo cultural... ...y en este caso, vamos a llamarlo internacional... ...nos pone en primera línea y todo lo que ponga Melilla... ...en primera línea nacional y en este caso internacional... ...es bueno para Melilla y para los melillenses... ...porque el turismo de este tipo, pues cultural, artístico, etcétera... ...es un turismo que está ahí, espujante... ...o sea, viene gente con una talla importante... ...dentro de su, cada uno dentro de sus materias... ...y es algo que tenemos que, es una vía que hay que explotar... ...una vía que hay que seguir, porque nos interesa. Además, entregó un reconocimiento al presidente de la ciudad autónoma... ...por la gestión que se ha hecho de la crisis sanitaria en Melilla.